Música Mi Jesús prometió que volvería Por su pueblo que le sirve en verdad Así lo dijo el apóstol Juan Los que le esperan con él siempre estarán Que grande dicha es vivir en Dios Porque él consuela con su espíritu de amor Y funde gozo que es la fortaleza Que nos sostiene hasta el día en que aparezca Música Y le veremos tú y yo Porque escrito así está Mi Jesús así lo hará Nuestro cuerpo transformará Música Juntos estaremos Le contemplaremos Si fieles caminamos En su amor Música Que me estás escuchando Lo que yo digo En mi humilde cantar Si tú recibes Si tú recibes a Jesús en este día La esperanza Nacerá en tu corazón Y le veremos Y le veremos Terminamos en su amor Música Cuando me siento Cuando me siento angustiado Cuando me siento yo enfermo Plamo al Señor de los cielos Y que su ayuda me dé Ante su altar yo le imploro Y postrado de rodillas Esperando que mi Cristo Esperando que mi Cristo Derrame su bendición Derrame su bendición No me voy de este lugar Hasta que tú Hasta que tú me bendiga Cansado estoy De llorar Y de pedirte Señor Pero es más grande Pero es más grande Mi anhelo Que el sacrificio Que haga Siento que tú Estás conmigo Porque te siento Porque te siento en el alma Y me ha dicho Bástete mi gracia Porque mi potencia En la flaqueza Se perfecciona Por tanto De buena grana Me gloriaré más bien En mis flaquezas Porque habite en mí La potencia de Cristo Por lo cual Me gozo en las flaquezas En afrentas En necesidades En persecuciones En angustias por Cristo Porque cuando soy flaco Entonces soy poderoso A veces vienen las luchas A veces vienen las pruebas Y nuestra alma angustiada Se siente desfallecer Como el apóstol San Pablo Que cuando estaba más débil Tenía la fuerza del cielo Y lo hacía vencedor No me voy de este lugar Hasta que tú me bendigas Cansado estoy Cansado estoy de llorar Y de pedirte Señor Pero el más grande me anhelo Que el sacrificio que haga Siento que tú estás conmigo Porque te siento en el alma Música Música Con grande alegría en nuestro corazón Estamos reunidos en la casa de Jehová Dando la bienvenida a los que vienen a adorar A todos mis hermanos que con nosotros están Sean bienvenidos todos nuestros hermanos Y atienden hoy la voz de nuestra invitación Juntos nos gozaremos y nos alegraremos Juntos disfrutaremos de mi Cristo bendición Todos los que han venido aquí de otro lugar Han dejado sus bases y con nosotros están En el amor cristiano les damos la recepción Y hoy que están aquí Dios les dé su bendición Sean bienvenidos todos nuestros hermanos Y atienden hoy la voz de nuestra invitación Juntos nos gozaremos y nos alegraremos Juntos disfrutaremos de mi Cristo bendición Juntos disfrutaremos de mi 그다음에 va pasando y se aproxima ya, mi Cristo en las alturas pronto aparecerá, con gran poder y gloria su pueblo le verá y a todos los fieles con él nos llevará, pronto se abrirá. El gran cielo azul y aparecerá, nuestro Señor Jesús, con su poder bendito, mi cuerpo transformará y seré semejante a su gran majestad. Música 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 He pensado en ti querido amigo, que tu vida tú la vives y mi Cristo, alejado de Dios vas caminando, y tu vida va con rumbo al precipicio. Música Por eso, querido amigo, no desprecies el llamado de mi Cristo, su vida le entregó allá en la cruz, y su sangre derramó por ti Jesús. Música Él te quiere perdonar, no desprecies, Jesucristo ahora es tu salvador, a sus brazos amorosos se te llama, en sus brazos te recibe con amor. Música Música Pero quiero yo decirte estas palabras, un mensaje que te habla de mi Cristo, es su sangre derramó para salvarnos, y su vida lo ha ofrendado en sacrificio. Música Música Por eso, querido amigo, no desprecies el llamado de mi Cristo, su vida le entregó allá en la cruz, y su sangre derramó por ti Jesús. Música Él te quiere perdonar, no desprecies, Jesucristo ahora es tu salvador, a sus brazos amorosos se te llama, en sus brazos te recibe con amor. Música 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 Ahora yo me encuentro agradecido, porque esta dulce voz llegó a mi vida, le dio a mi ser una nueva esperanza, por eso yo le canto de alegría. Música Pero de pronto una voz, una voz en mi camino, era la voz de mi Cristo, que decía ven conmigo. Música Era la voz de mi Cristo, que decía ven conmigo. Música Música No hay otra cosa más bella, aquí en el alma, que sentir de tus caricias, también de tu dulce calma, que mi espíritu se humilla, al sentir de tu presencia, cuando estamos antes. Música 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 Mi buen señor, hoy te canto esta canción, Música 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 Porque me da siempre su consolación Ahora amigo mío, acepta al león Ábrele las puertas de tu corazón Deja que mi Cristo te transforme hoy Para que tú tengas grande bendición Ahora yo le canto a mi salvador Porque mis heridas lo das el culo Ahora yo me gozo con su grande amor Porque me da siempre su consolación Ahora yo le canto a mi salvador